y ganando cripto monedas gente acaba de pasar algo sensacional que todo el mundo lo estaba pidiendo y es que gran parte de los shiva que tenía vitalik buterin los acaba de quemar realmente ahora no están en circulación y en estos momentos la subida de shiva va a ser gigante ya está sucediendo estaba cayendo y ahora nos damos cuenta cómo está subiendo shiva una locura realmente lo que está pasando ya confirmamos acá en las billeteras de etéreo ya saben que si bajo en rc20 y vitalik buterin acaba de quemar el 41% del suministro de shiva totalmente confirmado y realmente hay que decir que lo que acaba de hacer es lo mejor para shiva y vamos a ver también cuánto dinero acaba de quemar porque realmente es una suma gigante como podemos ver la suma que quemó es muchísimo dinero muchísimo shiva y haciendo esto el precio de shiva va a dispararse un montón nadie sabe a qué precio puede llegar pero realmente viendo esto es una locura esta noticia tiene apenas 51 minutos y espero que lo sepa todo el mundo porque shiva se va a la luna literal con esto creo que ha sido la mejor noticia que tenemos en este mes de mayo porque realmente esto lo estábamos esperando mucha gente le estaba tirando hate a vitalik buterin mucha gente en los comentarios de mis vídeos incluso me decía que hiciera presión a noticias en contra de vitalik buterin y todo este tipo de cosas creo que en sí la presión que pudieran hacer en contra de vitalik buterin no iba a hacer nada porque realmente él ya está en un proyecto mucho muy grande como lo es ethereum tiene muchos millones realmente no creo que le haga tanta falta este dinero de shiva y quemar este dinero hace un gran favor a la comunidad ya que ahora shiva va a dar un paso más adelante y una subida que bueno no quiero ser tampoco emocionante para todos pero o alarmantes para todos porque no me gusta decir cosas que puedan suceder y a la final no sucedan pero a mi parecer creo que shiva va a romper todos estos ceros y pronto va a llegar acá ese es mi pensamiento claramente cada quien tiene su pensamiento pero si va está dando un salto gigante y ahora toca la parte de los creadores o los de develop de shiva sacar el swap que esté espectacular para todos que todos lo pueden utilizar ojalá también tengan staking me han dicho también que hable del swap de shiva pero no hay mucha información en concreto solamente rumores entonces solamente queda esperar que salga el swap y realmente estamos enfrente de una de las mejores oportunidades que hemos tenido en estos tiempos ya saben que mucho nos quedamos por fuera en bitcoin ahora espero que no nos quedemos por fuera con shiva vemos que esta moneda siga subiendo además de eso también me di cuenta que no solamente quemó shiva también quemó kishu inu eso es otra cosa he visto que ahora aquí la gente de kishu inu está haciendo también muy bien las cosas y pienso invertir un poco de dinero y también en kishu inu aunque no lo había invertido pero veo que están haciendo muy bien las cosas y probablemente también sea una muy buena oportunidad o eso parece gente este vídeo era más que todo para eso para informar esto es una locura es algo sensacional para todos no olviden darle like suscribirse unirse a nuestro canal de telegram es gratis está en la descripción todos están como locos en telegram y en todos los foros en discord en red y en todas partes por esto que acaba de suceder hasta un próximo vídeo gente